Bueno, Robert, mañana, no sé si en el vestuario se habla de ello, pero desde fuera parece un partido trampa, por llamarlo de alguna manera. Quizá un rival que no se está jugando demasiado, pero que tiene mucho que ganar el Molino. Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado para nosotros. Un equipo que creo que cuando sale fuera está haciendo las cosas bien, aunque bueno, no haya tenido suerte, sobre todo el partido que jugó en Vallecas contra el Rayo, que mereció más. Y luego algún partido más también. Sabemos que viene un gran equipo, un equipo que toca muy bien el balón, un equipo que tiene buenos jugadores y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, también sabemos que jugamos en Molinón, que jugamos con nuestra gente, que intentaremos hacer las cosas lo mejor posible, como estamos haciendo hasta ahora. Y bueno, confiamos en nosotros porque creemos que haciendo las cosas bien podemos sacar los tres puntos, pero siempre sabiendo que enfrente tenemos un gran equipo y un equipo complicado. ¿Listo? ¿Es a un partido de igualar la mejor racha de victorias consecutivas en la historia? 79-80. Bueno, pues mira, eso es un plus más, ¿no? Yo creo que el equipo está concienciado de que uno quiere ganar cada partido, es un equipo ambicioso, pero siempre desde la humildad, ¿no? Creo que el domingo es un partido, como dije antes, difícil, el de mañana, pero bueno, el equipo con mucha ambición, con muchas ganas de que empiece el partido, de seguir ganando partidos y de seguir haciendo las cosas bien en Molinó, ¿no? Así que bueno, con muchas ganas de que llegue ya mañana el partido. ¿Se tiene en cuenta el calendario? ¿Luego tocan los fuera de equipos como Valladolid y Ciccadis? No, yo creo que no, que el vestuario mira solo el siguiente partido, no mira el calendario. Porque al final cualquiera te puede ganar, puedes ganar a cualquiera, la segunda división muy igualada, muy difícil, y al final yo creo que miramos el partido que tenemos al fin de semana siguiente. Ahora tenemos mañana el Reus, luego ya miraremos al Valladolid, pero yo creo que hay que mirar partido a partido. Al final cualquier equipo te la puede liar, y bueno, pues hay que ir con cautela y con mucha humildad sobre todo. ¿Estáis pendientes del partido de ayer de Ciccadis? Bueno, sí que lo miramos algo, sí que, bueno, yo sobre todo, sí que miras, pero bueno, lo miras no por lo que pueda pasar, sino porque me gusta el fútbol, entonces por eso lo miro. Entonces, bueno, está claro que nos viene bien, pero aún quedan muchos puntos en juego, quedan 27, o sea que en la liga todo puede pasar. ¿Cómo ves a Juni, que lleva una semana o unos días con Moleskis? Pues no lo sé, mañana lo sabremos, porque aún no sabemos cómo si va a estar, si no va a estar, así que nada, a ver cómo pasa la noche, y mañana sabremos si puede estar o no. listo, muy bien.